Sin duda nadie nos va a quitar el premio de ser los hinchas más folclóricos, más divertidos de toda Sudamérica y quizás del mundo. Observemos las camisetas que han salido a la moda en toda la marra, alusivas a la llegada de Oliver Sone a la selección peruana. Cientos de miles de hinchas esperan con ansias que Oliver Sone debute con la selección peruana de Juan Reynoso en los días premios al Perú-Chile. El lateral ha estado entregándose al grupo y recientemente se le pudo ver en un entrenamiento junto con el emblemático delantero Paolo Guerrero. En una de las prácticas en la bicolor, Sone y el depredador estuvieron realizando trabajos juntos y se les vio pasándose el balón como si fueran viejos compañeros. De esta manera los aficionados quedaron ilusionados por la posibilidad de verlos formar una dopla en el terreno de juego. Si bien Oliver Sone generalmente se desempeña como lateral, el comando técnico sabe que también puede emplearlo como volante por derecha o incluso extremo. Aún así por ahora no se ha confirmado cuál será el puesto que ocupará el futbolista en el esquema de Reynoso. De momento se desconoce si Sone finalmente será considerado en el once de Perú ante Chile o Argentina. Por ahora todo indica que el lateral titular para esto el vuelo será Luis Alvíncula que viene de mostrar un gran rendimiento en la Copa Libertadores con Boca Juniors. Lo que sí vamos viendo es la locura que genera Oliver Sone. Lo que sí también nos dimos cuenta es que Sergio Peña, el volante en la selección peruana, intentó dejar en ridículo a Lucha Alvíncula con una jugada. Pero el lateral derecho lo agarró con fuerza y lo tumbó al piso con una tremenda patada haciéndose respetar. Como les decía somos el país más folclórico del mundo, hemos adoptado ya a Oliver Sone como uno más de nosotros y desde que se integró la selección peruana los aficionados alrededor del país han depositado su fin en el defensor como si fuera del antiguo. De esta manera ahora muchos compran sus camisetas no oficiales en Gamarra han confeccionado polos con la fotografía de Oliver Sone en diferentes facetas al mismo estilo de los memes y lo peor de todo es que están saliendo como pan caliente. Los comerciantes de Gamarra son muy creativos a la hora de querer vender sus productos y han aprovechado la ola de Oliver Sone. Para poder subir sus ventas y vaya que todo les ha ido muy bien. Los fabricantes sacan a relucir toda su creatividad con ingeniosas prendas dedicadas al equipo de todos y que en cuestión de horas han sido adquiridas por los hinchas. En esta oportunidad el engreído de los confeccionistas es el jugador danés Oliver Sone quien debido a su ascendencia peruana fue convocado para los duelos frente a Chile y Argentina y es que la novedad en toda Gamarra son los curiosos polos con la imagen del lateral de 22 años y las frases que lo acompañan como el nuevo Ken de la selección. Sone el torre de los andes Sone tentación. Y también les comentamos que todos los aficionados de la selección peruana, amigos curiosos e hinchas se citaron a las afuera del hotel de concentración de la selección peruana donde cantaron, bailaron, festejaron y alentaron a la selección peruana en todo momento. El popular banderazo se hizo presente en las calles de Santiago de Chile para alentar a la selección peruana en esto lo que puede ser la primera victoria de la selección sobre su similar de Chile. Como siempre los peruanos alentando a la selección peruana y dejando la garganta y el corazón para lo que significa nuestros colores y la camiseta de la selección. Les compartimos algunas de las imágenes que significaron la presencia de los peruanos cerca del hotel de concentración. Era un breve banderazo. Los jugadores todavía no salen a poder saludar a los hinchas, pero en el transcurso de las horas seguramente lo harán. Ya estaremos informando en otro video. Gracias por ver el video.